¡Andy! ¡Estoy desnudo! ¡Desnudo! ¡Tu no estas desnudo! Espérate y espérame ¿Y que es eso Andy? Ese color que ahora que tu estas quieres poniendo ¿Que te pasa? ¿Que? Y tu haciéndole ese maldito coro a el Es que me estas dando los 10 pesos No, eso me lo toca para la renta Muévete de ahí a que Rosita Eso esta en la moda Tu sabes lo que es la moda La moda no incomoda y a usted no le luce Mami pero Bad Bunny tiene eso Porque es un millonario A él le luce todo Él puede pintar la ceja, la cabeza, todo Y yo... Usted es un pobre diablo Que no le luce nada, usted es loco Imagínate tu con esas uñas pintadas echando 3 pesos de gasolina Tu no piensas ahí Son 4 pesos y eso me llena el carrito Yo soy también, yo soy un comediante ¿Un comediante? ¿Un comemierda que tu eres? Ahí lo, ven termina que se me estan secando ¿Que tu te crees que se van a seguir en eso los dos? Es loco, van a seguir en eso Van a escutar ese Peroso